El Palacio de los Gobernadores ha acogido la presentación de los resultados de 2022 del Plan Estratégico de Turismo 2021-2025 que realizan las universidades de Cádiz y Málaga. La Concejal de Turismo, Ana Ruiz, ha presentado las primeras conclusiones de este plan que pretende ayudar a disminuir la estacionalidad y la creación de empleo de calidad en nuestro municipio. El plan se está elaborando con la participación de todas aquellas personas y colectivos que tienen algo que aportar en materia turística, como miembros del sector, organizaciones empresariales, turísticas, culturales, técnicos, representantes institucionales y vecinos del municipio, que participarán en la recogida de ideas, análisis, priorización de propuestas, tiempos de desarrollo e inversión. La Concejal de Turismo, Ana Ruiz, indicó que el Plan Estratégico de Turismo 2021-2025 nace con el objetivo de dinamizar la industria turística en el municipio de San Roque, un plan encargado por el Ayuntamiento a dos entidades de reconocido prestigio, como son las universidades de Málaga y Cádiz, que incluirán las líneas generales de actuación hasta el año 2025. Hoy presentamos el Plan Estratégico de Turismo para la ciudad de San Roque y lo hacemos después de varios meses de trabajo. y lo hacemos con el objetivo de dinamizar la industria del turismo. Para ello, se lo hemos encargado a dos entidades de reconocido prestigio, como es la Universidad de Cádiz, donde me acompaña José Antonio López, y con la Universidad de Málaga, que me acompaña también Enrique Navarro, y donde hemos tenido una serie de reuniones con los distintos actores que tienen algo que decir en el mundo del turismo. Lo que pretendemos con este plan estratégico es que nos marque las hojas de ruta y la estrategia para que San Roque se convierta en un destino turístico completo, un destino turístico de excelencia, accesible y sostenible. El plan está siendo elaborado por el director del Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible de la Universidad de Cádiz, José Antonio López, y el director del Instituto de Investigación Universitario en Inteligencia e Innovación Turística de la Universidad de Málaga, Enrique Navarro. Navarro señaló que a partir de este balance estructuran las líneas estratégicas en cuatro tipos de acciones. Estamos aquí en el ayuntamiento, la Universidad de Málaga y la Universidad de Cádiz para hacer un balance del plan estratégico de turismo de San Roque y a partir de este balance estructuramos las líneas estratégicas en cuatro tipos de acciones. Más orientada hacia la gobernanza, otra sobre la infraestructura y la tecnología. Por supuesto, tenía que entrar una línea estratégica sobre la sostenibilidad, por la importancia que tiene en el futuro. Y, por último, una línea sobre turismos y tipologías y productos turísticos, precisamente para realzar la desestacionalización de algunos productos y la mejora de las experiencias del turista. En estas cuatro líneas, a lo largo del año 2022, se ha actuado preferentemente la línea de tipologías turísticas y de productos turísticos, aunque ha habido otras acciones sobre sostenibilidad, como, por ejemplo, las acciones sobre movilidad, también sobre innovación, como la creación del DTI o también la gobernanza con las distintas promociones de productos desestacionalizadores.